Un elemento muy olvidado para el posicionamiento en page es cómo administrar correctamente el contenido duplicado, la duplicidad de tu página. Ya te explico en qué consiste esto. Bueno, esto no consiste en que las partes de las páginas sean iguales y que intentes poner contenido igual en la misma página para que no se repitan las cosas. No, no consiste en esto la duplicidad. Más bien el problema es el siguiente. Hoy en día para entrar a la página cuando tú escribes arriba en el navegador la url a la que quieres entrar, muchas páginas entran sin tener que escribir www.yelnombre de la página. Simplemente tú pones el nombre de la página y ya directamente entra. Bueno, pues esto para Google parece ser que es un problema. Así que tú tienes que tener configurado una redirección del 301 para que la persona que entre se redirija a tu dominio preferido. Es decir, si tú quieres que se visualice con las 3W o sin las 3W. Pero parece ser que esto a Google no le gusta el hecho de que una página se pueda ver de ambas maneras y eso lo considera como duplicado. Por eso tienes que tener bien configurado la redirección 301 para que se vaya al dominio que tú prefieras con el que quieres que la gente entre en tu página. Ya es cuestión de que tú elijas y que lo configures bien. Si no, pues si es un problema la duplicidad. Así que bueno, es un dato que puede parecer muy tonto, pero es uno de los factores que toma en cuenta Google a la hora de ver qué páginas se aventajar con respecto a otras. El siguiente de los elementos que vamos a ver es el tiempo de carga de tu web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!